¡Suscríbete al canal! Mueve la burra, mueve la burra, mueve la burra, mueve la burra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba, ella quiere su rumba Zumba, en la playa su zumba Debe ser que tú eres guapa, yo te voy a poner bocet Si tenés la boca grande, así que ponte a chupar Que onda, mueve la guaya, mueve la Moustache, Moustache Music, RDC Vete acá, 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 vete récord Récord, récord, récord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a 7, 32 Y tenés la mitad de la canción 2, 3, 4, 6, 7, 8 y a 7, 32